Compañeras diputadas y diputados, este presupuesto es el claro reflejo de lo que representa este gobierno federal, primero el presidente, después el presidente y por último el pueblo de México, porque primero se atienden sus caprichos personales, dándole miles de millones a recursos que se destinan a programas clientelares y a sus obras faraónicas que por cierto son inservibles. Se destacan estas mismas por inundarse, por ser contaminantes, por destruir el ecosistema, por ser cero funcionales en lugar de optar por un presupuesto que beneficia a los sectores de la educación, de la salud, de la economía, de la seguridad, etcétera. Esta cuarta transformación nos está llevando directo a un abismo, al retroceso y sin duda ya este es el peor gobierno de esta época reciente. Este presidente será recordado como el presidente más mentiroso e ineficiente, por no tener logros tangibles, por pasar de noche en la silla presidencial y por dejar que sus familiares y colaboradores cercanos se sirvan con la cuchara grande. Asimismo, se le recordará por ser el presidente de cero soluciones y de cero resultados, porque en este momento al presidente le parece que no le importa que afuera de este recinto legislativo prácticamente y en todos los estados de la República la gente ya está hasta el tope de asaltos, de secuestros, de robos, de feminicidios, extorsiones y asesinatos que llenan de dolor y sufrimiento y de sangre a las familias mexicanas, que ya no aguantan vivir con tal inseguridad, la cual día a día lamentablemente cobra la vida de 95 personas. Hoy los muertos de López Obrador son ya más de 135 mil, producto, reitero, de su ineficiencia, de su ineptitud y principalmente por ese pacto que tiene con el crimen organizado. Hoy son más de 6.5 millones de nuevos pobres con este gobierno y más de 33 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Los que aquí suben y no ven esta realidad son muy cínicos y desvergonzados. Fueron 30 millones de votos en su favor, no sigan defraudando a quienes les dieron su confianza, no obedezcan a ciegas a un tirano, escuchen a la gente, sean sensibles por el sentir del pueblo. Ser lacayos, diputadas y diputados de este tirano, a costa del dinero de todos los mexicanos, sólo los determinará como la peor mayoría de la historia contemporánea. Exigimos que los recursos de este país se usen para lo más urgente y lo más prioritario, porque en lugar de que se destinen mayores recursos para cambiar el rumbo y el desastre que están causando, se apuesta por destinar miles de millones de pesos a programas, reitero, clientelares que tanto pregonan y presumen que ayudan a combatir a la pobreza y que estos llegan al 70 por ciento de la población, lo cual es totalmente falso. Pues de acuerdo al Inegi, sólo el 37 por ciento de los hogares más pobres son beneficiarios de programas sociales, es decir, el 63 por ciento de los hogares más pobres no reciben un solo apoyo que ayude a mejorar su condición de vida y mejorar su calidad en su vivienda. Este presupuesto no refleja la realidad del país, no es sensible con la realidad y con las necesidades de los mexicanos, es indolente, sólo nos llevará a una clara regresión. Necesitamos un presupuesto útil y funcional que ayude a todos los sectores, como lo planteamos en las presentes reservas, un presupuesto que sí abone a las grandes carencias que tenemos en salud, seguridad, economía, empleo y otros rubros. Ustedes, diputados de la mayoría que solamente vienen aquí a quedar bien con el presidente, des en cuenta ya, por favor, y abran los ojos que este va a concluir su periodo y se va a ir a la chingada, a Tabasco. Y ustedes van a ser recordados como los lacayos de un tirano, un total retroceso, la cuarta transformación. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias.